Tengo penas y alegrías Tengo dos cosas a un tiempo Lo que la pena me mata La alegría me da aliento Y en tu jardín corté una flor La más bonita, el mejor olor Y si lo tiene, yo sé por qué Vente conmigo y te lo diré Y otro día, Fuentecilla Bien manaban tus corrientes Y ahora ya pides por Dios Agua de las otras fuentes En tu jardín corté una flor La más bonita, el mejor olor Y si lo tiene, yo sé por qué Vente conmigo y te lo diré La más bonita, el mejor olor Las estrellitas del cielo Las cuento y no están cabales Faltan las dos de tus ojos Que son las más principales Y en tu jardín corté una flor La más bonita, el mejor olor Y si lo tiene, yo sé por qué Vente conmigo y te lo diré Y en tu jardín corté una flor La más bonita, el mejor olor Y si lo tiene, yo sé por qué Vente conmigo y te lo diré Vente conmigo y te lo diré